¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí con todos nuestros manitubers, ¿eh? Pues aquí estamos. Muy bien, pues mira, haciéndome compañía para explicaros de qué va este vídeo, ¿vale? Os vamos a mostrar el sorteo que vamos a hacer y queremos desearos a todos, pues, díselo a ellos ahí. Que tengáis mucha suerte, ¿no? Sí, que tengáis suerte, todos los que habéis querido participar en el sorteo de esta camiseta. Y como no, me gustaría dar un saludo a Paki y a Raúl, que se ha puesto en contacto con nosotros de Pals. Ya está con los saluditos. Bueno, che, siempre tú, pues yo también. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que saludar a todos, hay que saludar. Son de Pals. De Pals. De Girona. De Girona, de Girona. El chico trabaja en el mismo gremio que tú. Eso, eso. Trabaja también en la obra, en la construcción. Eso, que nos ha dicho, nos ha... Dar consejos de cosas que podemos hacer para ponernos en contacto con todos en general. Y nada, y muy agradecido de esas personas a la vez los vídeos que te están mandando la gente, ¿no? Eso. Agradecer ahora a todos, pues, esos vídeos que nos mandáis con todos vuestros trabajos. Vídeos, fotografías de... ¡Ah, vamos! ¡Venga, vamos! De fotografías que hemos hecho un pequeño montaje. Ahora a continuación también lo veréis después del sorteo y... y nada, y espero... esperamos que os guste, ¿vale? Es un principio, es un comienzo, ¿no? No tenemos una experiencia muy grande en todo esto del montaje y los vídeos y tal, pero bueno, como bien ha dicho Paqui y Raúl, pues, que nos aconsejen ahí en cómo ir espabilándonos en este sector. Y... y nada, que esperemos que os guste y os divirtáis como a nosotros nos han gustado todos esos trabajillos que nos mandáis con vuestro... empeño y amor que le dedicáis. Y animar a la gente que siga mandando vídeos, ¿verdad? Claro, claro. Para poder... Por eso digo que esto es como un comienzo en un vídeo demostrativo de todos vuestros trabajillos, ¿vale? Quiero ir montando, pues, al cabo de X vídeos, esos trabajos, esas fotos que habéis hecho y tal, ¿vale? Como siempre, con vuestro permiso. Pues, brindamos por todo ello y espero que os guste el vídeo que vamos a poner a continuación. ¡Venga! Muchas gracias. ¡Ventúe! Por ello. ¿Qué? Sí, buenas. Hola. ¿Qué pasa? Muy buenas. Pues nada, fijaros, lo prometido es deuda y vamos a hacer nuestro primer sorteo de esta camiseta tan chula que hemos hecho. Y nada, tenemos aquí ya, pues, todos los nombres cortados, ¿vale? El proceso que hemos seguido, pues, ha sido el de todos los comentarios que nos habéis mandado con vuestra talla. En todos los vídeos, pues, os hemos ido anotando en un papel, lo hemos recortado, lo hemos doblado por aquí y lo vamos a ir metiendo en este botecito, ¿de acuerdo? Os tenemos aquí a todos fichados. Os mandaron un saludo, pues, a mi hermano y a mi cuñado, por ejemplo, que están haciendo el camino de Santiago y ánimo ahí y que estén disfrutando, ¿vale? Con esas temperaturas que hacen por allí ahora fresquitas y saludables. No como aquí, que tenemos 40 grados de temperatura. Salimos de la piscina y tenemos que tener el refresco en la mano porque si no te deshidratas. Quería saludar tú a tus compañeros. Sí, saludo a general, todo el doctor Campanile, a mis compañeros. Muy bien, pues, un saludo para todos ellos. Y nada, vamos a iniciar el proceso que hemos puesto aquí nombrecitos. A ver, abre alguno para que lo vean. Mira, por ejemplo, aquí tenemos Antonio Esteve, la XL, ¿vale? Pues, lo vamos metiendo dentro del botellín. Ralph, Pearl. XL. ¿Vale? Ok. Antonio M, XL. A ver. ¿Vale? Como veis, pues, tenemos todos los nombres aquí apuntaditos. Los Rockies. Azucarillo, L. Los Rockies. Los Rockies Moto Brothers. XL. Pues, se ve que es un club de motos y tal. Bueno, pues, mételos todos aquí dentro. Aquí tenemos. De acuerdo, ese que se ha caído también. Taparlo, lo movemos. Ok, ahí, mueve, mueve. A mí me gusta mucho. ¿Eh? ¿Cómo crees? Bueno, pues, ahora, saca un papelito. ¿Yo? A ver, tú misma. ¿Yo misma? Sí, una mano inocente. Yo soy culpable, pues, no puedo. Pues, tenemos aquí a Carlos Herrera. Carlos Herrera, ostras. Y la talla M, mi talla, chicos. Carlos Herrera, el de la radio, ¿no? Hombre. Carlos Herrera, hombre, muy famosito por aquí, por nuestra zona, ya que es amigo de... Sí, el panetone. ¿Vale? Pues, este es la talla. ¿Qué quiere el AM? Carlos Herrera, ponte en contacto con nosotros, ¿vale? Para, pues, para que te podamos mandar esta preciosa camiseta a tu calle, a tu piso, a tu casa, ¿de acuerdo? De acuerdo, llegarán allí, te tocarán, pam, 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 y te harán la entrega de una bolsita con esta camiseta, ¿de acuerdo? Para que la luzcas allí donde vivas, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, de donde sea. Ya nos lo comunicarás. Y, nada, espero que te haya hecho una alegría y brindamos por ti, amigacho. ¿Vale? Un chin-chin y que la disfrutes. Y, nada, decir a los demás que estáis aquí dentro del bombo, que de aquí ya no salís, y que el próximo sorteo, que será ahora mismitito, que estamos ya metidos en septiembre, pues le tocará otro, ¿de acuerdo? Bueno, así que, ánimo y suerte para todos. Marituber, venga. Bueno, como veis aquí, estos trabajos nos los manda Padilla, de Córdoba. Como veis en esta fotografía, pues ha marcado lo que es una altura para realizar un zócalo. Aquí lo veis ya puesto y ha enlucido de blanco, ¿vale? En la parte superior. Y, nada, Padilla es un amante de la construcción y, nada, nos dice que quiere probar a ponerse por su cuenta. Aquí vemos este aseo tan viejo, como lo está reformando. Ha quitado todos los azulejos. Ha cambiado todas las tomas de PVC, de fontanería, puntos de luz. Aquí ya lo vemos alicatado, como ha puesto ya los sanitarios, la mampara, el fondo, como veis, lo ha puesto diferente y una ventana nueva. Esta cocina, pues, tan vieja, la está reformando también. Como veis ahora, pues, la ha puesto ya todos los azulejitos, los puntos de luz, puntos de agua nuevos, azulejos blancos, para que dé bastante, bastante iluminación. Y, nada, Padilla, con estas manos, pues, qué decirte, que ánimo y que pa'lante. Claro que sí. Como veis aquí, una cristalera, pues, para que entre bastante iluminación. Vemos ahí, la parte de arriba será por el tema de gases o respiraciones. Aquí ya tenemos la bancada colocada, como le ha puesto un azulejo diferente a mitad de altura, con sus esquineritas puestas. Muy bien, muy bien todo, Padilla. Un gran abrazo y desearte suerte a tope. Bueno, pues, en esta ocasión tenemos a Basi Pérez. Basi Pérez, de Sevilla. Como veis, está compartiendo aquí estas fotitos de estos muros, estas terrazas amaestreadas, para colocarle pavimentos, con todos nosotros. Basi le encanta la construcción y ahora mismo está en un centro comercial, en Sevilla. Está de topógrafo. Pues nada, Basi. Hay que darle a todos los palos. Si estás de topógrafo es porque tienes algo de estudio, de Nelso. Yo no tengo ni idea. Vemos aquí este maravilloso pavimento que has colocado, de imitación a madera. Que está precioso. Viendo hasta el último detalle, como lo vas colocando. Aquí, en este caso, va a mitad la pieza. Como habéis visto, hay muchas formas de colocarlos. Aquí veo que estás replanteando lo que es la colocación de la pared del patio que vas a realizar. A cartabón y la pieza primera, como todavía no has puesto el piso, pues la vas a poner toda en horizontal. Aquí veo que estás replanteando lo que es una alfombra que vas a realizar en medio del patio. Con sus pendientes, que eso tiene su mérito, para que todas esas puntitas del suelo, pues se note lo mínimo, mínimo, mínimo. Siempre es recomendable, pues una junta bien ancha, pues para que eso no ocurra y se evite bastante. Veo que el azulejo lo toca bien, porque aquí también nos mandas unas fotos de alicatados de lo que son paredes. Pues nada, Vasi, agradecerte de corazón, pues el que nos mandes estas fotos y estos trabajillos tan bonitos que estás realizando. Como vemos aquí también enluciendo fachadas con morteros blancos. Muy bien, y animarte, animarte a que sigas mandándonos todo esto y lo compartas con todos nosotros. Un abrazo de todos nosotros, Vasi. Aquí tenemos a otro amigo que nos manda estas fotos. Él se dedica a la piedra, toca muy bien la piedra, haciendo como veis estos muros. Y no son muritos, son muros bien largos, es una cerca bastante alta y larga a la vez. Fijaros como realiza aquí con botellas de vidrio, este tipo de construcción. Debéis de perdonarme el que haya muchas veces que no me acuerde de vuestros nombres. Sois muchos los que os ponéis en contacto conmigo y a veces pierdo esas notificaciones vuestras que me mandáis. Entender que soy persona y llevo muchas cosas en la cabeza. Pero bueno, venga, entre todos, pa'lante. Pues aquí veis a tres grandes guerreros, a Ismael, a Jorge y a Manolo. Son familia los tres y se pusieron en contacto conmigo para hablar, de tratar, de realizar lo que es la piscina esta que estáis viendo. Que por motivos de distancia pues no se pudo concretar. Y se lanzaron y se decidieron pues a hacerla ellos. Fijaros aquí a la derecha la escalera y en la izquierda un jacuzzi ahí que tiene. Aquí la veis toda llena de aguita, una monería. La verdad es que está preciosa, de verdad. Jorge, Ismael y Manolo. Y más enhorabuena por ese atrevimiento y lo bonita que os ha quedado ahí. Sus skimmers, las tapaderas cuadradas. Aquí vemos con las lucescitas tan modernas que hay ahora, que cambian de colorines. Y llevan el mando a distancia y todo, ¿eh? Fijaros, están ahí sentados viendo las luces. Tic, tac, tic, tac. Un gran abrazo, amigos. Bueno, a continuación vamos a ver este gran proyecto que nos manda Javier, de 13 años. Que está ayudándole a su papá y a su abuelo. Fijaros qué pedazo de mansión que están aquí realizando. Bueno, la estructura se la hizo una empresa y ellos, pues a partir de la estructura, se lo van haciendo todo, poquito a poco. No son albañiles, no son del gremio, pero tienen los conocimientos suficientes y las ganas y la ilusión necesarias para poder realizar estos trabajos. Fijaros aquí, con las aceras, como habéis visto, rellenas de piedras, eso no se hundirá en la vida. Las puertas de entrada de carruaje, los muros, como les van poniendo las garras esas para que quede bien anclado todo. Lo van resinando todo. Hay muchas fotografías en las cuales, pues, salen amasando, haciendo la pasta, el mortero. Que, por respeto, pues, no se han colocado, pero fijaros todo lo demás aquí. La colocación de la carpintería de aluminio, las rejas, todo. La verdad que, para no ser del gremio, le dedicáis mucho, mucho interés y muchas ganas. Como veo aquí, toda la colocación de la fontanería, la verdad es que, muy grandes. Un gran abrazo y espero que me sigáis mandando fotos de conforme van los trabajos. Muchísimas gracias, Javier. Ánimo y a luchar. A continuación, pues, Sergio de Aspe nos manda estas fotografías de esta preciosa pared que ha realizado con pavés. Es una divisoria entre dos patios y, como veis, pues, no ha quitado ninguna luz. Sigue respetando toda la iluminación y, como veis, ha rematado con la pieza de arriba media por la distribución que le ha dado. Y en la parte delantera ha terminado con un pavés en curva. La verdad es que me quito el sombrero. Ha quedado precioso. Mi más, enhorabuena. Sergio. Pues saludo a Paqui y a Raúl, que nos siguen desde Vals, Girona. La verdad es que... Vals, 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 no es un Vals. Ah, es verdad. Vals. Vals, Vals de Girona, ¿no? De Girona. Pare el Ewa. No es un Vals de Girona. No es un Vals de Girona, ¿no? No es un Vals de Girona. No es un Vals. Enhorabuena.